Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente tu cuerpo te avisa un mes antes de que sufras de un infarto hoy te mencionaremos cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta cuando se trata de reconocer y prevenir los ataques al corazón. Conociéndolos podrías saber si estás en riesgo de sufrir un infarto, incluso un mes antes de que suceda. 1. Mareo Como la circulación sanguínea se limita con un corazón debilitado, el cerebro puede no estar recibiendo la cantidad de oxígeno que necesita, a razón de ello, puedes sentirte constantemente mareado. Este es un punto importante de preocupación y debe buscar atención médica de inmediato. 2. Sensación de cansancio Sentir una repentina sensación de cansancio sin razón podría ser una señal de que un ataque al corazón podría estar en proceso. El corazón tiene que trabajar más duro cuando las arterias comienzan a cerrarse, y puede hacer que muchas de las tareas simples se sientan mucho más agotadoras. Soportar esto puede dar lugar a dormir más horas en la noche o sentir que se necesita tomar múltiples siestas durante el día porque el cansancio no se termina. 3. Larga duración de síntomas de resfrío Esto es algo tan simple como tener síntomas de resfriado que no parecen desaparecer podría ser un signo de insuficiencia cardíaca. Esto es porque a medida que el corazón luche para suministrar al cuerpo con la sangre, la sangre puede filtrarse de nuevo en los pulmones, ocasionando así problemas. Presta atención a la mucosidad de color blanco o de color rosa con la tos, que podría ser un subproducto de la fuga de sangre, lo cual sería una evidencia de un problema en el corazón. 4. Molestia en el pecho Este es el síntoma más común entre los síntomas previos a un ataque del corazón y viene en varias formas diferentes. Algunas de las personas sienten una presión en el pecho, mientras que otras sienten ardor o incluso pellizcos. Estos sentimientos pueden ocurrir durante la actividad física o mientras el cuerpo se encuentra en reposo. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es ponerte en contacto con un médico de inmediato si llegarás a sentir cualquier sensación extraña en el pecho. Es importante tener en cuenta que podrías estar teniendo un ataque al corazón sin sentir molestias en el pecho, como es común en muchas de las mujeres. 5. Hinchazón A medida que el corazón lucha para bombear sangre al cuerpo, las venas pueden comenzar a hincharse en gran manera causando un efecto de distensión. Los puntos principales de la inflamación son los pies, los tobillos y también las piernas, ya que son los que están más alejados del corazón. También es posible observar cianosis periférica, que es un tinte azul visto en los labios o también en las extremidades. 6. Falta de aliento El último signo pero no menos importante de un ataque cardíaco inminente es la falta de aire. Como ya sabemos, el corazón y los pulmones trabajan al unísono, de modo que si el corazón comienza a funcionar mal, los pulmones no reciben la cantidad de oxígeno que necesitan. Esto provoca dificultad para respirar y esta condición necesita ser tratada inmediatamente. Los 6 síntomas que te acabo de mencionar pueden ocurrir hasta con un mes de antelación por lo que es importante estar al tanto de cada uno de ellos en todo momento. Si sientes cualquiera de estos síntomas o una combinación de algunos de ellos, por favor busca atención médica lo más pronto posible. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.